Va la bombonera este partido, vean, está atacando el defensor, allá va Valiente, enganchó... ¡Gol a Gassi! ¡Gol! ¡Gol de Defensor! ¡Remonta la Cometa Violeta! Arrancó a Gassi de 7, recortó hacia adentro, lo desairió cuando se fue a cerrar el Rafa García, lo desarticuló a Mauro Brasile, y le pegó abajo contra el vertical derecho, a los voces de este segundo tiempo, en el arco de la calle Herrera y Rey C, a Gassi en una aventura individual, arrancó de 7 hacia adentro, le pegó abajo contra el vertical derecho, abre la cuenta la viola, se levanta la banda Marley, Defensor 1, Cerro Largo 0. Fútbol azul y sombra, llegando a todo el país y el mundo. Era más, era mucho más en el partido, mantenía siempre la presencia del balón, intentaba que el partido se jugara en el campo del equipo de Cerro Largo, pero le costaba muchísimo el tema de la definición. Ataca apareció esta magia individual, a Gassi, con su personalidad, por el costado derecho, con velocidad, con picardía, con una diagonal tremenda, manteniendo siempre la presencia del balón sobre sus pies, y disparando abajo, lo más rasante posible, al segundo palo, abajo. Inatajable para el arquero, Jarán, el primero es de Defensor, el primero es de Agassi, lo gana la viola 1-0. Le va a pegar Hamilton Pereira, para Medufori, el palo después, va a tomar carrera Hamilton, atención, en el arco del río de la Plata va a Cerro Largo, emite Radio Nacional en esta noche de sábado, en esta noche de Francini, atención con esto, ¿qué hace de arma? ¿qué es lo que chequea? No le dice que juegue, le va a pegar de arma, va a venir el córner, toma carrera, vino el centro, devuelve el arquero, el arquero se va quedando con ella, se ríe Soria abajo, está saliendo contra la banda izquierda, arranca Pérez, atención con esto, y va Defensor, son cuatro contra tres, mire qué peligro, y va Defensor, mire qué peligro, va a venir para Duarte Zoro, va a venir para Duarte Zoro, enganche, le pega, enganche, le pega, enganche, le pega, tiro al arco, goolazo, goolazo de Ventura, Anderson Duarte, que si se pone a jugar a esto, juega más que la pelota, recortó hacia adentro, ya cuando enganchó hacia adentro, daba la sensación de que estaba, detuvo hasta el tiempo en ese instante, y le pegó arriba contra el ángulo zurdo, la pelota se metió pegada al vertical izquierdo, para la trompada final a la mandíbula de Cristal de Cerro Largo, que cae, que tambalea en el ring del Francini, en la noche del Estadio Violeta, Anderson Duarte, Anderson Duarte, 2 a 0, lo gana Defensor, y me parece que es la trompada final del partido. Fútbol a las horas y sobra, llegando a todo el país y el mundo. Y lo termina matando Defensor de Contra, y lo termina cerrando el equipo Violeta de Contra, y cuando empezaban a caer las primeras gotas aquí sobre el Francini, empezaba a caer el fútbol también por parte de Anderson Duarte, que las primeras que tocó, es verdad, no reaccionó de la mejor manera, no lo hizo quizás de la mejor manera, pero en esa sí tuvo la posibilidad de parar y de pensar, por la mala marca en retroceso del equipo de Cerro Largo, que le dio la posibilidad a Duarte de cerrar el partido, no fue buena la respuesta tampoco del arquero Jarán, Duarte pone el 2 a 0 mientras chequea el VAR, arranca la lluvia pero festeja el equipo de Defensor Sporting.